Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando. Les saluda su amigo y pastor, Isaí López Hipólito, desde la Ciudad de México. Y el día de hoy, 14 de agosto, estudiaremos nuestra octava lección de esta semana que lleva por título, Libres para descansar. El versículo para memorizar en esta semana lo encontramos en el libro de Salmos 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús a embuscar de su salud y descanso de sus sufrimientos y siempre lo obtuvieron. A veces Jesús tomó lo que decía una sola palabra y se le recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y se sanaba milagrosamente. A veces las despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres. Y a gente sencilla. Los peores casos de la lepra y ceguera no quedaron fuera de su alcanza. Por cierto, incluso sanó a los que padecían de la peor enfermedad de todas las muertes. Esta semana analizaremos dos ejemplos de curación muy diferentes. En uno, la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. En el otro caso, no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos, la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Al explorar el tema del descanso y el dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos, en algún momento u otra, de manera, una experiencia cristiana, hemos planteado. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Cómo hallar descanso? Entonces, te invito a que cada mañana estudies conmigo la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.